Un libro, desde las resistencias para las resistencias. ¡No la presta, cierre la vida! Últimamente le digo, las tierras no las vamos a vender nosotros. No las negociamos, nosotros no las tenemos para negocio. Las tierras nos las dejaron nuestros abuelos, nuestros papás, y aquí nos dejaron, y las tierras nos están manteniendo. Así como mantuvieron a ellos, así nos seguimos manteniendo, y se van a mantener cuantas generaciones que van a venir de las tierras. Entonces para nosotros eso es algo sagrado, que no podemos nosotros decir, te la vamos a vender o alguna cosa. Ahora el agua también, menos el agua, si esa es nuestra vida. El agua es nuestra vida de nosotros. Nosotros tenemos derecho a meternos al río, a andar aquí con el río como uno quiera, porque es de nosotros todavía. Todos nos iríamos de aquí, cada quien por su lado, se perdería la comunidad, la organización, pues toda la cultura que hay aquí, las creencias y todo eso, los lugares que para nosotros pues son sagrados, y todo eso también se perdía. Pues se ha platicado dentro del COPUDEBER, con las comunidades, con las autoridades, que definitivamente nosotros no queremos diálogo, no queremos nada, solamente estamos exigiendo la cancelación del proyecto, porque no queremos otra cosa, queremos que se nos respeten nuestros derechos, nuestra forma de vida, a seguir viviendo como hemos vivido. Ahora, a seis meses de concluir nuestro recorrido, estamos recopilando y transcribiendo las voces y la gran diversidad de experiencias y conocimientos de los pueblos en lucha de Mesoamérica, a través de un libro. Con tu apoyo, lograremos terminar el libro en octubre de este año. Gracias. Gracias. ¡Gracias!